Jugadores y personal del equipo de fútbol Arema Fútbol Club de Indonesia visitaron el lunes un santuario dedicado a las víctimas de la tragedia que el pasado sábado dejó al menos 125 muertos. Luego del partido entre el local Arema y Perseballa Surabaya, fanáticos enojados por la derrota del local saltaron al campo de juego. En un intento por dispersar a los fanáticos, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos. Entre pánico y desesperación, los asistentes intentaron salir del estadio. La mayoría de las víctimas fallecieron pisoteadas o tras ser sofocadas durante el caos que se produjo. Testigos contaron que la policía golpeó a aficionados con bastones y escudos antes de lanzar el gas directamente a la multitud. Al menos 17 de las víctimas fatales eran niños. El presidente Yoko Widodo ordenó una investigación de los procedimientos de seguridad. El partido del sábado es ya uno de los peores desastres relacionados con el fútbol en el mundo. Jessica Brumec, Associated Press.